Hoy en el Cielo, hoy en el Cielo, lo habrá matando y más tristeza y más dolor. Y cuando estemos los enemigos, hoy en el Cielo, alabaremos al Señor. Hoy en el Cielo, hoy en el Cielo, hoy en el Cielo, hoy en el Cielo, sí, Señor. Hoy en el Cielo, hoy en el Cielo, hoy en el Cielo, hoy en el Cielo, alabaremos al Señor. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Seguimos en el nombre del Señor y venceré. Porque él está contigo, venceré. Porque el comido está, venceré, vencerá. Venceré, vencerá. Seguimos en el nombre del Señor. En la lucha, en la fuerza, la iglesia sigue caminando. En la lucha, en la fuerza, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya. En la iglesia sigue caminando. Solo a la moneda, aleluya. La iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. En la lucha, en la fuerza, la iglesia sigue caminando. En la lucha, en la fuerza, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Y algo está en el viento, algo está en el viento, algo está en el viento, me activaré los tiempos. Eso no es, aleluya, 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 aleluya. Poderoso es el viento, Dios, poderoso es el viento, Dios, poderoso es el viento, Dios, mande al fuego, Señor, y bautizamos con tu poder. No es el viento, no es el viento, Dios, poderoso es el viento, Dios, mande al fuego, Señor, y bautizamos con tu poder. No es el viento, no es el viento, Dios, poderoso es el viento, Dios, poderoso es el viento. No es el viento, Dios, poderoso 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 es el viento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!